Queridos guaviarenses, el día de hoy les tengo muy buenas noticias. Acabo de firmar un convenio con la empresa Energuaviare para cancelar el recibo del servicio de energía del periodo comprendido entre el 21 de abril y el 22 de mayo, que beneficiará a los municipios de Calamar, Retorno y San José del Guaviare, los estratos 1, 2 y 3, los asentamientos informales y todos nuestros campesinos. Con este subsidio estamos contribuyendo para aliviar la situación económica de más de 20.000 familias de nuestro departamento. Este trabajo en equipo brinda soluciones a su servicio. Dios les bendiga y nos regale mucha sabiduría.